En esta oportunidad nos encontramos en el Centro Comercial Megaplaza, donde se viene desarrollando importante actividad, ya que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, la Municipalidad Provincial de Guaral ya viene participando de este importante día aquí, en una campaña que viene desarrollando el Centro de la Emergencia de la Mujer. ¿Cómo venimos informando a la población por medio de serenazgo, señorita? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta campaña de sensibilización se está dando con participación del área del Centro de la Emergencia de la Mujer, esta parte de la Panola World Vision y también parte de lo que es el CIN Adicciones, un centro que tenemos aquí en Guaral, de personas que a veces consumen sustancias tóxicas. Nosotros en el área de seguridad ciudadana venimos protegiendo tanto a la mujer como al hombre cuando hay temas de violencia familiar. Durante estos días hemos tenido muchos casos de mujeres que han sido violentadas por sus parejas e incluso ha habido tentativa de feminicidio. Parte del área de seguridad podemos a las personas... En estos casos hacen llamados también a la municipalidad y a serenazgo especialmente. El área central de emergencia de la base de serenazgo viene obteniendo muchísimas llamadas al 246-4835. Recibimos llamadas telefónicas. De igual forma tenemos un número nuevo que es el 640-9543.